Toda la ternura de un recuerdo tengo, cuando en tiempos hilos me pongo a pensar El patio de tierra, el carro arenero, y aquel traíno viejo que solía ensillar El patio de tierra, el carro arenero, y aquel traíno viejo que solía ensillar Camino y domingo, como los domingos, esos que en la villa ya no volverán Por los aranías, por los montenegros, el chileno roja, y el rojo de Chetal Por los aranías, por los montenegros, el chileno roja, y el rojo de Chetal Y en el doble y traigas, en medio de la vida, yo bebí la caña, el de la realidad Y ando por las huellas, y andando recuerdos, con esta guitarra que traje de allá Y ando por las huellas, y andando recuerdos, con esta guitarra que traje de allá No se recuerdo, porque yo lo olvido, si nací en un rancho, que no voy a negar Lo bueno y lo malo, por mano y por bueno, en esta guitarra la quiero cantar Y en el doble y traigas, en medio de la vida, yo bebí la caña, el de la realidad Y ando por las huellas, y andando recuerdos, con esta guitarra que traje de allá ¡Bravo!